y bueno pues el tema esta semana ha sido los incendios de hecho está dando a conocer incluso el gobierno del estado ya los saldos finales sobre lo que fue precisamente el siniestro allá en los laureles en el municipio de tonalá están hablando precisamente ya de que han culminado los trabajos pero sigue la supervisión y más aún de lo que será la vigilancia en este caso de atención médica hacia los habitantes de la zona pero también tuvimos incendios en los bosques y fíjense que no es exclusivo de Jalisco es algo que ocurre a nivel nacional ya se había advertido de un temporal con difícil se habla de incendios en 16 de 32 estados y justo tenemos en la línea telefónica para hablar sobre el tema a el gerente de la CONAFOR Jalisco Sacramento Honorio García Sosa a quien tengo el gusto de saludar esta noche ¿Qué tal señor? Buenas noches. Buenas Buenas noches señor. Y bueno gracias pues para que nos platique pues un una semana complicada vemos que no solo es Jalisco pero ¿Qué reporte nos tiene sobre el estado en cuanto a incendios? Bueno como usted mismo lo comenta esta semana que vamos a decirle semana santa fue una semana demasiado complicada nada menos ayer repuntó en todo esta parte central casi seis incendios al mismo tiempo. Sí. Además de los que teníamos en en el interior del estado todos atendidos con toda la capacidad que tenemos de brigadas que coordinar que se coordinan entre las instancias que es la CEMADED los algunos municipios la la primavera con sus brigadas y desde luego la CONAFOR también contamos con el apoyo de del ejército mexicano la FEDENA. Así es. Protección civil que también ha estado participando fuertemente con todo el equipamiento que tienen especializado nosotros con CONAFOR con equipo especializado en bombas bombas para camiones bomba para utilizarlos en la contención de los incendios y desde luego el estado y municipios quienes tienen los helicópteros estuvimos participando en un incendio el mayor que hemos tenido esta semana pasada con con casi siete siete helicópteros trabajando en apoyo al incendio que se nos presentó en la mariposa monta aquí en la perdón en la la primavera. Así es en la zona de San José de la Montaña no que fue. San José de la Montaña siendo municipios de Tlajomunco de Tapopan principalmente que es donde se nos dio esto este este incidente de gran magnitud. En el interior del estado cuántos le han reportado y en qué municipios. Mire en el interior del estado lo tenemos clasificado en varias regiones. Sí. Eh regiones como viene siendo la que tenemos aquí cerca de la región centro, la región de la sierra occidental, costa sierra occidental, la sierra también tenemos la región de la ciénaga, región sur, región norte, la costa sur, la región de la sierra Amula, región valle, región sureste y región laguna, son las que nos componen nuestro territorio estatal. Sí. Entonces ellos se han presentado eh incendios. Sí. Incendios que de nuevo pues no más en solos los provocan. Exacto. Los provocan desde el punto de vista de uso agropecuario, ganadero, eh en la mayoría de los casos, ¿verdad? Algunos son causados por pacientes, otros por desde luego unas eh pues de accidentes que se pueden provocar por carretera, pero en fin, todas nuestras regiones, nuestras diez regiones han tenido presencia de incendios. Desde luego la la que mayor ha tenido sufrimiento de estos incendios es la región centro. La comunico es el municipio que más ha presentado superficie afectada. Así es. No digamos tanto a superficie, pero sí ha tenido una cantidad de incendios grande, que son veintitrés incendios eh contagilizados. La mayoría han sido con atos, pero sí se han presentado algunos incendios que se han atendido con prontitud con las brigadas que se encuentran desde luego la la zona de la primavera. De la primavera. Seguiría la región Valles que también es una región importante. Sí. Eh, desde luego ahí tenemos la presencia de 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 un incendio hasta varios, pero el más eh gran, el más grandes que hemos tenido han sido en los municipios de Teuchitlán y Teotitlán. Ajá. Estos han sido los más relevantes en esta región. Ajá. Más o menos tenemos un estimado de unos mil, mil hectáreas dañadas, que es la que podría señalarse una afectación. La mayoría son pastos. Sí. Pastos y arbustos que son de fácil recuperación en la próxima temporada de aguas, pero no, no, no dejan de ser este contaminante de alguna manera. Y la región costa, también hemos tenido incendios en varios municipios, el que más resalta ha sido en Coquitlán. Sí. Alrededor de unos seiscientos, seiscientos hectáreas de afectación. Lo mismo está en mayor parte, pastos, arbustos. Poco ha sido el arbolado que se ha dañado ahí. Desde luego, es entendible que todos estos incendios que se presentan requieren de una de un seguimiento para la evaluación de los daños. Exacto. Y los datos que tenemos en la estadística, pues se siguen, se siguen revisando porque también se tiene que analizar y se va a requerir una reforestación para mitigar en algo los los daños que se tienen. ¿Qué estaríamos hablando? Perdón. En la región norte, una de las partes que también tuvimos más daños en esta temporada, en esta temporada que pasó esta semana, perdón. Sí. Donde la mayor cantidad de de superficie dañada es Villaguerrero. Ajá. También lo mismo han sido por los vientos, el pastoral que que es abundante y crecido y seco. En lo seco es lo que más nos afecta pues porque las temperaturas han sido altas. Sí. Y la y la sequedad también. La humedad que tenemos presente ahorita está por debajo del treinta por ciento y eso nos nos tiene como 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 afectación o como un peligro latente que tengamos incendios. Y de ahí pues siguen otros otras regiones de que han tenido menores daños, pero no no dejan de ser lugares donde la presencia de incendios por los trabajos, por las la presencia de de la mano del hombre, pues no deja de ser un hilo latente constante. ¿Qué que que total de incendios tendrá registrados entre importantes y no trascendentes con aforo, unos cien durante estos días? No, mire, ahora tenemos una afectación en hectáreas de cinco mil seiscientos setenta y nueve hectáreas. Ajá. Desde luego este es todavía un dato preliminar porque se tiene que analizar las áreas que tenemos que por ejemplo la primavera que requiere de un análisis más profundo pues que son un lugar con su biodiversidad a muy muy afectada en algunos puntos. Todo tiene que ser analizado para poder decidir qué tipo de de arreglos o de recuperación del área tiene que hacerse desde el punto de vista técnico y ecológico. Sí. Y en suma en todo el estado en número de incendios andan alrededor de los ciento cincuenta y un incendios distribuidos ya en esas regiones que le comenté en las situaciones más afectadas. Así es. ¿Cuál? Con la región centro. ¿Cuál cree usted entonces que sería más trascendente? El que mencionamos de la primavera a San José de la Montaña. En segundo lugar, ¿cuál pondría en este caso este de los incendios que se han registrado hasta ahora? Bueno, como ya comentaba, la región de la región centro. Sí. Aquí destacando incendios que se viven en la primavera pues es más trascendente. Es una situación que se tiene que canalizar con más detenimiento. Sin dejar de ver también que en la costa sur, en Cotitlán, se presentaron también un incendio relevante que también fue atendido. Es una superficie importante alrededor de los seiscientos sesenta hectáreas. También son señalamientos como es el daño en la en pastos y arbustos. En Tequila, la región de Valles, tenemos, comenté hace un momento, Teuchitlán y Tepacitlán. Así es. Tepacitlán fue la zona más afectada en cuanto a pastos y parte de vecineras que hay cercanas ahí. Pero sí, es un baño grande, puesto que los incendios se vieron en una, en un periodo de alta, alta cantidad de vientos, y vientos que se fueron fuertes alrededor de 20 y 40 kilómetros por hora, en pastales muy secos. Por eso se extendieron tanto estos incendios. Se recuperan desde luego con un tiempo de lluvias, pero no dejan de ser una afición para atenderse oportunamente. Es un riesgo incluso atenderlos sin el equipo especializado. Así es. ¿Con cuánto personal está participando CONAFOR? CONAFOR tiene catorce brigadas distribuidas en el estado, en las regiones, alrededor de ciento cuarenta brigadistas, con sus técnicos que los apoyan, y los coordinadores centrales aquí en la gerencia estatal. Así es. Pues nuestro reconocimiento, por supuesto, a ellos, ¿no? Creo que han realizado un intenso trabajo estos días, ¿no? Totalmente. Tuvimos que recurrir en esta semana pasada al apoyo de brigadas de otros estados, como es Colima, Nayarit y Zacatecas. Así es. Tuvimos que solicitar su apoyo con equipos especializados, desde luego, que estuvieron participando en el incendio de aquí de San José de la Montaña, en lo que es la primavera. Así es. Muchas gracias, director. Esperemos que tengamos otra entrevista más adelante. Muy interesantes los datos que nos da. Y, bueno, pues, a seguir trabajando. Que pase usted. Buena noche. Buenas noches. Hasta pronto. Y, bueno, ahí está Sacramento Honorio García Sosa, director de CONAFOR, y que, bueno, pues, ya nos dio información muy interesante, sobre todo porque son las primeras cifras que un medio de comunicación da a conocer sobre los incendios en Jalisco. Ya escuchó usted más de 100 siniestros en estos días. Vamos a una pausa, pero no se vaya. Tenemos más información para usted.